Hay personas que piensan que mientras uno crece más, le es más fácil desprenderse de algunas cosas. Pero quiero decirles que no es así. Al crecer, nos hacemos más conscientes de nuestro entorno, de nuestros sueños, de nuestros ideales, de nuestros miedos. Y cuando toca decir adiós como concepto general, deben saber que las despedidas jamás se hacen más fácil. Estos últimos meses, últimas semanas, últimos días, dije adiós cientos de veces. Y aunque la mayoría de esas veces fueron solamente en mi cabeza, créanme que ni una de esas veces fue fácil. Engañaba mi mente haciendo un checklist de pasos que debía completar antes de poder permitirme sentir que ahora sí había llegado el momento. Comencé por decir adiós al lugar donde fui todo y nada durante casi cinco años de mi vida. Desprendí recuerdos de las paredes y prácticamente borré evidencia de mi existencia de cada rincón. Vi a mis pertenencias tomar rumbo hacia un nuevo hogar y escuché mis canciones favoritas a todo volumen mientras manejaba por última vez mi coche. Y esas fueron las despedidas sencillas. Lo material a fin de cuentas siempre viene y va. Y mi mamá se encargó de recordarme eso a cada momento. Y así fue como llegaron las despedidas importantes. Las que de verdad pesan. Las que lloras en silencio y en la oscuridad cuando nadie te está viendo pero sonríes de frente. Abracé a personas sin saber que sería probablemente la última vez que los verían mucho tiempo. Vi a mis mejores amigas con más frecuencia de lo habitual. Miraba a mis papás, a mi hermano, a mi perrita y almacenaba sus gestos, sus modos, sus voces, su olor, todo. Y como buena persona con ansiedad que soy me daba y sigue dando un poco de miedo la idea de no tener a esas personas cerca de mí en todo momento. Siento que el estar consciente de cierto modo de las despedidas altera tus sentidos de alguna forma. Porque te anticipas a la ausencia temporal, larga o incluso permanente de ciertas cosas. Tu olfato enloquece y quiere almacenar ciertos olores que sabe que en algún punto va a necesitar de manera desesperada. Pasa igual con los sabores e incluso con los colores. Tus ojos se vuelven cámaras fotográficas con capacidad limitada para almacenar recuerdos e imágenes mentales que al cerrar los ojos vas a poder vivir. Todo es una locura. Hoy sé que las despedidas jamás se vuelven más sencillas. Menos con el paso del tiempo. Incluso sé que en el futuro cuando me toque regresar y tener que volver a irme la despedida jamás se volverá sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!